¡Yo soy Natalia Jiménez! ¡Yo soy tu casita, si te pido de amor! ¡Ya sé lo que pasó! Yo no plancho, ni barro, ni voy por cigarros Ni tiendo la ropa, ni lavo cacharros Que otro guante este maltrato ya no puedo más ¡Ay, darte con ella! Ya, 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 porque es muy aplicada Ya, 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 que planche tus camisas Que te acompañe a misa, que te haga las tostadas Quédate con ella, ya, ya, ya Ya vete pa' su casa, ya, ya Y pídele pa' ella pa' ver si a ella el arroz se le pasa El mal dibujo de algo me sirvió Ahora que la segunda apareció De ti me salvo yo Yo no plancho, ni barro, ni voy por cigarros Ni tiendo la ropa, ni lavo cacharros Que otro guante este maltrato ya no puedo más Quédate con ella, ya, ya, ya Porque es muy aplicada, ya, ya Que planche tus camisas Que te acompañe a misa, que te haga las tostadas Quédate con ella, ya, ya, ya Ya vete pa' su casa, ya, ya Y pídele pa' ella pa' ver si a ella el arroz se le pasa ¡Vámonos! ¡Échale ahí mis mujeres de Yo Soy Kid, pues! Si regresas por mí, te lo juro, te mato Te quemo la ropa, el reloj, los zapatos No merezco este maltrato Ya no puedo más Quédate con ella, ya, ya Porque es muy aplicada, ya, ya Que planche tus camisas Que te acompañe a misa, que te haga las tostadas Quédate con ella, ya, ya Ya vete pa' su casa, ya, ya Y pídele pa' ella pa' ver si a ella el arroz se le pasa De irá mejor con ella, tragando pa' ella y limpiando la casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!